...es frantesía por el amor que yo senté ¡Ale! 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 ¡Ay, es la más fuerte cariño! ¡Que la gente está y el viento! ¡Chupira, papá, tu pelo! ¡Chupira, papá, tu boca! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Cantañaro! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y aunque nos vea, su lilla en la oscuridad! ¡Anda! ¡Toma! ¡Eco! ¡Eco! ¡Ya me ha visto la rosa! ¡Apañero! ¡Dale! ¡Apañero! ¡Y aunque a mis ojos yo no puedo embajarar! ¡Que me río como una loca! 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 ¡Gracias!